Sin dignidad es muy difícil sentirse ser humano. Y en nuestra sociedad, en nuestro país, hay mucha gente que ha perdido la dignidad. Porque el otro, el resto de esa sociedad, no le da el respeto que se merece, le escupen la cara directamente, y eso, obviamente, ha calado muy hondo en las personas. Sienten, les inculcan, que ya no sirven. Pero no dejaron de servir porque se acabó su utilidad como un producto, digamos, sino porque genéticamente, dinásticamente, pertenecen a familias que nunca les sirvieron a la Argentina, que son un lastre para la Argentina. Eso les meten en la cabeza. Eso, obviamente, les afecta de manera psicológica. Se van a dormir, si es que la mente les permite dormir, envueltos en llanto, y con una espina muy especial clavada. ¿Qué piensan sus hijos de ellos? ¿Qué piensan de la vida que pudo darles, que les alcanza para darles? Esto que acabas de escuchar, no lo escribí yo, y no fue formulado para la República Argentina. Lo escribió un periodista alemán que se llama Ginter Wallraff. Pero lo podemos importar porque es muy adecuado. Lo hizo, de hecho, en pleno 2002, cuando Alemania, justamente como nosotros, tenía una crisis muy grosa de empleo. Y lo escribió, justamente, cuando se creaba el más famoso de los planes sociales de Alemania, el Hartz IV, llamado así por el consejero económico que lo inventó, Peter Hartz. Después, búscalo. La gente civilizada de Alemania les dice a los que cobran el Hartz IV, los Hartzers, o sea, planeros. Lo que demuestra que forros y asistencia social hay hasta en el primer mundo. Es cierto que en la Argentina los planes sociales no han dado un resultado rotundo. Es cierto que no han conseguido su cometido principal, que es mejorar la calidad de vida. Y en términos de crear empleo, que sería su meta de cúspide, tampoco están dando hoy un gran resultado. Te damos números. Mirá. Observá lo que está pasando hoy con el Potenciar Trabajo, principal plan de ayuda que se da en la Argentina. Uno de cada 100, el 1,2%, ha logrado conseguir un trabajo real a partir del Potenciar Trabajo, que destina 150 mil millones de pesos. El 1,2%. Esta es la incidencia, la que estás viendo en pantalla. Y mirá este otro número. El Ministerio de Desarrollo Social informó que 15.583 personas consiguieron con el Potenciar un trabajo verdadero. ¡15.000! Pero eso no es todo. De esos 15.000, solo el 38%, o sea, 6.000 argentinos, están con ese empleo por arriba del salario mínimo, que está por debajo de la línea de indigencia. O sea, tenés laburo pero no te alcanza para morfar. ¿Sabés cuántos están inscritos para que dé ese resultado de 15.500? 1.300.000. O sea, cuenta final, 1.294.000 personas cobran y cobraron el Potenciar Trabajo, pero eso no los potenció ni siquiera hacia un plato de comida para todo el mes. Los planes han conseguido engañar un poco las cifras de desempleo, lograron maquillarlas, darles un manito de pintura. Pero ¿cuánto han conseguido de progreso verdadero? A vos, que estás del otro lado, que cobras un plan, ¿cuánto consiguieron de progreso verdadero en la Argentina? El plan nunca logró transformarse en laburo masivo, acorde a la cantidad de dinero que se destina, acorde a lo que necesita una persona para vivir dignamente en nuestro país. No logró ser laburo y hoy es el déficit que se le señala desde los sectores críticos. Y encima tiene un desafío doble hoy porque ni siquiera el laburo es laburo. El laburo es en negro y precarizado o es en blanco pero no te alcanza para salir de la pobreza. Los planes en términos absolutos, es verdad, no funcionaron. Ahora, el plan. ¿No le da un poco de dignidad a ese argentino que al final era alemán del primer párrafo? ¿No le devuelve un poco de lo que necesita para estar bien? ¿No le dice, che, te considero existís, no te mueras, me importa que no te mueras y por eso te doy esto? Se supone que el objetivo de esta columna es brindar una opinión. Pero hoy no tenemos para ofrecerte respecto a este tema una redonda, pulida, rotunda. Si te dieramos una mirada total sobre esto te tendríamos que mentir un poquito, por lo menos. Porque es cierto que los planes mostraron su enorme falencia y si querés que deben ser reconvertidos por completo. Ya mostró su lado malo, si querés, el sistema. Pero ¿qué hay de lo que no vemos? ¿Qué hay de esa devolución de caridad humana? ¿Qué hay de esa devolución de dignidad que está presente ahí también? Hay un plan que no vemos. Cuando mirás por encima del hombro y decís Hartzer de mierda, hay una realidad que vos mismo te ocultás para simplificar tu reflexión, tu pensamiento. ¿Se pueden borrar de un plumazo, como plantean algunos, sin generar un desastre social? ¿Sin generar un desastre inhumano? Está bien, como el que estamos viviendo, solo que este sería muchísimo más violento. ¿Cómo se pueden mejorar? No son la solución. Pero ¿qué hay que hacer para que de verdad incorporen a las personas al sistema? ¿Hay gente que prefiere no laburar para conseguir un plan? Probablemente. ¿Dónde están? ¿Cuántos son? ¿Cómo se mejora eso? ¿Qué hay que armar para los próximos 20 años y qué hay que descartar en la Argentina? Hoy, como te dijimos, no hay opiniones. No hay pre-opiniones. Pero sí te prometemos tirar todas estas preguntas y muchas más sobre la mesa. Así que quédate en 7D. Bienvenido.